¿Por qué José Luis atrae todas las tías? ¿Vale? Eso es un hecho Esa es la fórmula de de Newton de la fuerza gravitatoria, ¿vale? Un detallito es que siempre es negativa ¿Qué quiere decir que siempre es negativa? Que siempre es atractiva ¿Vale? Dos cuerpos que tienen masa siempre se atraen ¿Mmm? Y depende de una constante la constante de gravitación universal que es el que es 6,67 por ideado de menos 11 ¿Qué es un número músico? Número musiquetito ¿Vale? Depende de las masas a más masa más atracción depende directamente de las masas de los dos cuerpos y depende inversamente de forma inversamente evolucionada del radio del radio al cuadrado ¿Vale? O sea que una cosa que está a una distancia de 1 y otra cosa que está a una distancia de 2 como 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1 una cosa a doble de distancia se atrae con 4 veces menos fuerza no con la mitad sino con 4 veces menos a una distancia de 3 con 9 veces menos fuerza Entonces la gravitación es una fuerza que conforme te vas alejando vas a mucho ¿Vale? De modo que tú te puedes escapar de la atracción gravitatoria de una masa Entonces Yo Masa de José Luis 80 kilogramos Masa de Scarlett Johansson ¿Cuánto está? Acaba de tener niños ya llevado 2 o 3 meses ¿Eh? ¿No es alguien de Scarlett Johansson? Los vengadores La única Esa La viuda negra La Dasha Romanov Pues esa Entonces La fuerza es con la que yo atraigo y ella me atrae Es ¿A qué distancia estoy yo de ella? Imaginamos que estamos en una habitación ¿Vale? Está a 5 metros de mi O yo estoy a 5 metros de ella Pues yo la atraigo con una fuerza de 1,28 por digamos 1,28 Que es una vergüenza Pero la traigo La afirmación de que yo atraigo a Scarlett Johansson es cierta ¿Vale? ¿Eh? No Nadie puede decir que no Es científicamente accurate Exacta ¿Vale? Científicamente correcta y exacta ¿Vale? Ya está Ahora ¿Qué aplicación tiene esta fórmula? ¿Con qué fuerza te atrae la Tierra? Por ejemplo a ti o a mí Pues mira Teniendo en cuenta que la masa de la Tierra es 6 por 10 elevado a 24 kilogramos Ya este número si va a hacer que te atraiga ¿Tú qué masa tienes? 1,65 digamos 65 Y el radio de la Tierra es 6.400 kilómetros Pues si tú haces este cálculo ya como la Tierra es bastante grande te va a dar un número en condiciones Da 635 newton ¿Vale? Esos 635 newton es la fuerza con que la Tierra te atrae a ti Y ahora quiero que hagas esta cuenta Tú solo para ti y haces los ejercicios de Newton del libro ¿Vale? Quiero que hagas esta cuenta y que me la relacione con algún número que tú ya conoces Hay un número que tú conoces que es esto No sé cuál